Excelente presentación, Omar, de verdad que es muy grato escuchar de primera mano el bello trabajo y el trabajo de punta que se está haciendo en nuestros países. Entonces hablo como alguien que se alejó de los laboratorios al menos hace 15 años. Para mí casi que me trae de vuelta al aula. Saber que esos conceptos tan básicos que aprendí durante mi pregrado. Sí, no, o sea, cómo, cómo te, 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 te permiten esos conceptos tan, tan, tan básicos como controlar pH, reactividad, actividad Redox. Cómo, cómo juegas con todo, como dices tú, no, con todas esas manillas para poder controlar un poco lo que pasa en, en, en el sistema. Bueno, recordarles a todos que pues este, está abierto la, la oportunidad para que hagan preguntas y respuestas para, para algún, su pregunta, perdón, al, al, al profesor Omar. Eh, aún no veo nada que esté, eh, entrando a partir de la audiencia. Así que me voy a tomar la libertad, Omar. Espero, espero que todavía tenga los conceptos de ciencia un poco claros. Es, es interesante, ¿no? Ver cómo juegas con, con, con cada uno de los sistemas, sistemas iónicos, potasio versus calcio, diste otros ejemplos, eh, has logrado, me imagino que es, que es bastante complicado quizás manejar la geometría del sistema, pero que, que tan lejos estamos de llegar a un sistema multiplexing, es decir, que, que, que te permita jugar con diferentes químicas de manera tal de que en un, en un, en un experimento puedas identificar o filtrar o ver ese fenómeno de rectificación con diferentes especies. Eh, no, no, la pregunta es muy, muy buena y muy presente, muy contemporánea en nuestro laboratorio, precisamente porque a fin de año pasado comenzamos a, a, a discutir, eh, con el equipo del laboratorio que, que trabaja en este proyecto, de trabajar el concepto de multiplexing, que, más, te voy a dar una primicia. La idea es acoplar estos sistemas a, a, a una, a un sistema microfluídico en lo cual vos puedas mandar, por microfluídica, esa, a esa plataforma, eso no sería muy complejo, de hecho, hace mucho tiempo he, he tenido algo de experiencia en microfluídica, o sea que, el acoplamiento a una plataforma microfluídica para hacer multiplexing, eh, nosotros creemos que es factible. Eh, porque en definitiva, la medida que se realiza en este tipo de sistemas no difiere muchísimo de la instrumentación electroquímica, o sea, la diferencia la hace el nanocanal, después el resto es, inclusive es más sencillo que una electroquímica convencional, nosotros en el laboratorio hay una parte del equipo que tiene una formación fuertemente electroquímica, de hecho, yo tengo una formación electroquímica de doctorado, o sea que en definitiva el concepto de multiplexing no está lejos de esto, y a nosotros nos interesa mucho eso, precisamente porque muchas veces estás en un shot, eh, poder hacer el screening de más de un analito. Nuestro laboratorio tiene un sesgo muy importante en todo lo que tiene que ver con la biodetección, la detección de biomarcadores, y el concepto de multiplexing es un concepto que es, eh, casi una, una consecución lógica de esa idea, o sea que sí, efectivamente, yo en lo personal creo que el multiplexing es el próximo paso de esto, y justo el año pasado estábamos hablando de esto, antes de las fiestas, antes de navidad estábamos hablando de esto. A ver, contento entonces de que al menos todavía tengo mis conceptos. No, no, no. Un poco, un poco claros. A ver, nos hacen una pregunta en los, ya mi español está un poquito fuera de uso, en los voltamperogramas que mostrabas, en el seguimiento de la respuesta electroquímica de los canales, en algunos observé un potencial de cruce, ¿a qué se le atribuye? Ese potencial de cruce, precisamente, es uno de los problemas que, no es problema, lo que ocurre es si vos tenés, eh, diferente concentración iónica, eh, en un compartimiento y en otro compartimiento, tenés un potencial, eh, acoplado, que eso te produce un shift, en lo que sería el comportamiento, eh, ómico, recto, que pase por el 0, 0. Eso, a veces, es muy común, eh, seguramente mostré un plot que, que lo tenía, porque si se dieron cuenta, o trabaja mucho en el sistema, y lo vio, pero sí, eso puede ocurrir porque, por ahí se hace una medida, la concentración salida en un lado y en otro es diferente, eh, y eso puede generar un pequeño shift en el, en el, la respuesta IB. Perfecto. Muchísimas gracias a, a Juan Carlos García por esa pregunta. Gracias, Juan Carlos. Sí. Eh, otra pregunta de Adolfo Quirós. ¿Los potenciales aplicados a los sistemas se asocian con el tamaño de los iones? Uh, es una excelente pregunta. A, a priori no. Está buena la pregunta. Te explico por qué. Sí. Nosotros, eso me genera, eh, no revelar un truco porque no hay ningún secreto. Si observás, no, no, la pregunta que hizo Adolfo, ¿no? Eh, sí, Adolfo Quirós, sí. Adolfo. Eh, nosotros trabajamos fundamentalmente, es una iontrónica que fundamentalmente trabajamos con, con cloruro y con potasio. Y voy a explicar porque hay un truco atrás de eso que es físico-químico y es que el cloruro y el potasio tienen un número de transporte muy parecido. Entonces eso implica que en el transporte iónico, los dos más o menos, el transporte está equipartido. Si vos trabajás con otra especie, vos podés tener la posibilidad de que haya una asimetría en el transporte iónico por la naturaleza propia de los iones. Por ejemplo, no lo mencioné en esta presentación, pero hemos publicado un artículo hace unos años, creo que en Journal of Physical Chemistry, creo, donde, por ejemplo, si trabajás con iones rivalentes, donde ya el número de transporte es diferente entre el cation y el anión, no tenés un 0.5 y 0.5, tenés otros efectos adicionales que es propio del ión que utilizás, de la sal que utilizás. Entonces, nosotros trabajamos para sacar ese problema de encima con cloruro y potasio, que sabemos que el número de transporte es 0.5 en cada uno aproximadamente, y eso me evita ir en tamaños, que además de que el potasio puede estar solvatado y el cloruro menos solvatado, no tengo varios efectos de tamaño de ión, que ese es otro aspecto importante, porque como bien dijo Adolfo, si yo trabajo con iones de tamaño muy diferente, acoplo otros efectos que no los tengo contemplados originalmente. Recordemos que en la teoría que resuelve Peter Henge, que nosotros utilizamos originalmente como concepto de diseño, las cargas, los transportes, el transporte de carga está hecho por cargas puntuales, no tiene naturaleza química. Por eso la pregunta Adolfo es muy interesante, porque si yo tengo especies más grandes, sí, tengo un efecto notorio del tamaño de la especie, y eso seguramente se va a traducir en el potencial que tengo que utilizar para observar esa manifestación de rectificación iónica. Perfecto, excelente. Juan Carlos, que ya nos hizo una pregunta anteriormente, tiene una siguiente pregunta, pero antes de llegar a eso, para tratar de darle la oportunidad a tantos como se pueda, nos escribe Pilar Cañizares de la Facultad de Química de, no dice de dónde, pero dice, no me quedó muy claro en los sensores enzimáticos, qué especies son las que se inmovilizan en los nanocanales y qué especies pasan de manera continua si el volumen de la muestra no influye en la precisión del sistema. Es una buena pregunta. Vamos primero por partes. Con respecto a lo que dice, yo fui un poquito rápido porque no me gusta pasarme tiempo, no me parece un rasgo de educación con el evento. Vieron esos a veces speakers que te dan 40 minutos y te dan una hora y media. Pero bueno, pero si está la pregunta de Pilar, para mí es un enorme placer poder mencionarlo esto, porque es muy importante. Nosotros el nanocanal lo derivatizamos con polialilamina, que es un polilectrolito débil. La polialilamina permite ensamblar electrostáticamente la ureaza. El punto uso eléctrico de la ureaza me permite que muy fácilmente pueda ensamblar la polialilamina. Supongamos que alguien pregunta ahora en el chat, ¿y qué pasa si el punto uso eléctrico no te lo permite? Bueno, ensamblo ácido poliacrílico sobre un canal cationico. O sea, no tengo problema. A mí lo que me interesa es que el polímero sobre el cual yo ensamblo la enzima esté involucrado en un equilibrio ácido base. Tengo un PK. Ahora, eso implica que dependiendo del pH, cambia el nivel de grado de protonación, que es lo que ocurre aquí. Si Pilar está viendo, si ustedes ven la transparencia que tengo en el slide, yo tengo la polialilamina, la ureaza, expongo a la urea, se produce el proceso enzimático, genero amonio, el amonio aumenta el pH, y al aumentar el pH, promuevo la deprotonación de la polialilamina. Entonces ahora la carga efectiva que yo tengo acá es diferente a la que yo tenía originalmente aquí. Esa variación en la carga efectiva por efecto de la deprotonación es lo que yo observo como un cambio en la rectificación. O sea, la transducción iontrónica viene precisamente como un subproducto del proceso enzimático. Pero como el proceso enzimático es tan específico, yo sé que esa respuesta que tengo solamente la observo en presencia de urea. El ejemplo, aquí por ejemplo, cambio de sistema enzimático, pero me sirve. Fíjense que en el caso de un sistema acetilcolina-esterasa, ese cambio en rectificación se observa solamente en forma bien apreciable, magnificada en presencia del sustrato de la enzima, en este caso acetilcolina. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico también localmente esté nadando por ahí, puede cambiar el entorno electrostático, porque es una especie de cargada. Pero fíjense que lo que varía en presencia de ácido ascórbico no guarda correlación con lo que varía en presencia de la acetilcolina. No sé si le respondí a Pilar bien. Y si no, que me escriba un mail y para mí sería un placer contestarle por mail. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Omar. De hecho, Pilar nos clarifica que es del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de México. Nada, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los amigos y amigas de México. Gran país. Excelente. Omar, siempre tratamos de dar un poquito más de tiempo. Siempre que la audiencia empieza a hacer preguntas, pues nos gusta, ¿no? Que haya, precisamente es la idea, de que haya un intercambio científico con la audiencia. A ver, Luis Caicedo nos pregunta, ¿mediante qué tipo de procedimiento y dispositivo se realizaron los ensayos electroquímicos? No sé si me podrías regalar el DOI de las publicaciones, por favor. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo así más fácil. Aquí, al final de mi presentación, está mi información, mi correo electrónico. Perfecto. Tengo un correo electrónico institucional nuevo porque este no está funcionando bien, pero no importa. La otra que quería decir, a Luis, es Luis, ¿no? Luis Caicedo, sí, correcto. Pueden entrar a la página web de nuestro laboratorio y en la parte de publicaciones pueden bajar los papers. Yo sé que esto queda incómodo decirlo en algo organizado por la América Química Socialista. No, está bien. Pero esta es la versión latinoamericana. Exacto. Todos aquí nos entendemos. Somos familia. Pero está subido a la red, me puede escribir un mail y para mí va a ser un gusto compartir con él un PDF de lo que necesite. Y con respecto a la pregunta puntual de cómo es el device, tenemos un plot que es una representación muy fiel de lo que hacemos, que es una celda, son dos compartimientos los cuales atrapan entre ellos la membrana y lo que tienen uno es que tiene un aro de cobre que actúa como electrodo y ese aro de cobre tiene un contacto con el cual nosotros después lo conectamos con el electrodo de... Usamos un electrodo de calomel. No quiero ser muy técnico con esto para no molestar a nadie, pero lo muestro aquí un poquito cómo es. Aquí tenemos... Aquí ponemos un electrodo, aquí otro electrodo y aquí esto hay como un aro de cobre que es el que me ayuda a contactar la membrana con un potencio-estato, que es el nombre del equipo, el nombre verdadero del equipo que usamos es un potencio-estato. Y simplemente se clampea con ese aro en el medio que actúa de contactor con la membrana y se hace el experimento con un... Estos experimentos se hacen con un bi-potencio-estato. Si quiere hasta le puedo decir la marca. Usamos un equipo de Gamry, la firma Gamry, que a nosotros nos da un buen resultado. Tenemos una firma que está precisamente ahí en los Estados Unidos y tiene un nivel de sensibilidad aceptable para estas medidas. Igual, insisto, si Luis tiene alguna duda, me escriba, que para mí me va a ser un placer compartir la información con él. ¿Qué crees? Excelente, Omar. Nada, compartir rápido los saludos que nos están enviando. Nos dicen saludos desde Veracruz, en México. Saludos a Veracruz. Tengo que ir a México. Saludos desde la Universidad Autónoma de Baja California, en México. A ver, Aida nos pregunta, muchísimas gracias por una charla de alta calidad, si podrías elaborar un poquito más sobre el mecanismo de cómo el PKA cambia dentro del canal. Sí, definitivamente. Eh, vamos para allá. Los detalles, vamos a ver, acá. Más detalles, es una publicación que casamente publicamos en JAX hace algunos años, con Mario Tarazuki y con Igaris Leifer. El tema es el siguiente. Nosotros, cuando necesitamos, para cargar, ¿sí?, una unidad monomérica, tenemos un precio que hay que pagar. Para todo en la vida hay que pagar un precio, ¿sí? Suena cruel, pero es así. En el caso de generar una carga en un entorno que no está cargado, hay un costo termodinámico. ¿Por qué? Porque cuando yo genero esa carga, esa carga, si yo tengo muchas unidades monoméricas que están unidas covalentemente, las otras especies también se van a querer cargar. Cuando yo llego a la condición de potencial químico en el cual, a través de ese equilibrio de pH, de ácido base, la unidad monomérica se carga. Pero en el caso, cuando yo tengo una especie en solución, donde esa especie, por ejemplo, se protona, como en el caso de la virilpiridina, se protona, y no tiene el costo, ¿sí? Esa penalización electrostática de tener que cargarse al lado de otra especie que también está cargada, porque eso me genera repulsión electrostática. El sistema va a querer evitar, termodinámicamente va a querer evitar esa repulsión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo esa especie en solución, tengo una condición de pH, ¿sí? Observamos, vamos a poner el caso de la polivilpiridina. Cuando yo tengo ahora bralles, o sea, tengo la cadena pegada a una superficie donde un extremo está libre y el otro está confinado. Ahora, fíjate, ¿cómo se llama la persona que me preguntó? Aida, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, Aida, cuando yo tengo esa unidad confinada a la superficie, ahora yo tengo que bajar más el pH para cargar la virilpiridina. Para protonar la virilpiridina, yo tengo que poner más protones para forzar esa protonación. ¿Por qué la tengo que forzar? Porque la virilpiridina no se va a querer cargar por este efecto electrostático de repulsión. Eso se llama un fenómeno de regulación de carga. Eso me pasa cuando paso de la polivilpiridina en solución a una superficie plana, un brush. Ahora, cuando pasamos a una polivilpiridina donde los brushes ahora están en un nanocanal, donde todo lo que se pueda pasar está confinado en 20 nanómetros, por ejemplo, para poder cargar a la virilpiridina, al monómero, yo ahora el pH lo tengo que bajar mucho más. Lo tengo que bajar a 3.7 para comenzar a alterar notoriamente ese equilibrio o esa protonación de esa virilpiridina. Y esto lo que me dice es que cuando yo más confino el monómero, el proceso acido base lo comienzo a desplazar aún más. Altero más la constante de equilibrio aparente. ¿Por qué? Porque típicamente cuando nosotros estudiamos química en los primeros cursos, el equilibrio acido base está pensado en equilibrio en solución, donde no hay ninguna restricción geométrica, como lo puede ser una superficie o un nanocanal. Cuando lo observamos experimentalmente, vemos que ese equilibrio acido base, el pk efectivo, sí se ve afectado por a dónde yo pongo esa especie de protonable. En caso particular acá, observen que hay casi dos unidades de pk de diferencia para pasar de solución a una no canal. No sé si fui claro para Ida, cualquier cosa también que me escriba, que para mí va a ser un placer seguir discutiendo sobre este tema con ella. Muchísimas gracias Omar. Yo siento que me voy a tomar aquí la libertad de un par de minutos porque la conversación sigue bastante excelente. Boris te felicita desde Guatemala. Muy contento con la calidad de la presentación. en Guatemala, país que no conozco pero me gustaría conocer. Lo voy a sumar a este país. Siguen los saludos de esta vez desde la Universidad Autónoma del Estado de México. México, México lindo y querido. Wendy Rondón nos hace la siguiente pregunta. Omar, excelente tu presentación. Gracias, Wendy. ¿Qué técnica en particular usaste para ensamblar el, yo creo que estas son las siglas del MOF, UIO66 en el canal? Ajá. Otro secreto. Otro secreto, ¿no? No, 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 en absoluto, no, no. Es, tenemos una Open Lab Policy. O sea, excelente. Nosotros compartimos todo, a ver, nuestro laboratorio está involucrado con una startup y esas cosas y no es el tema de esta presentación. Claro que sí. Entonces, como no es el tema, yo sé que en muchos países uno hace un disclosure si tiene un vínculo con una empresa de base tecnológica. En este caso, este tema no está vinculado con la empresa de base tecnológica, por lo tanto, no hizo ese disclosure, pero en lo que hace el laboratorio que no esté vinculado con alguna empresa, alguna compañía que hayamos tomado un contrato, un NDA, un disclosure agreement, hablamos de lo que sea. Inclusive puede venir al laboratorio, pasar un tiempo con nosotros, para mí es un placer. Para Wendy, el truco para sintetizar los MOF adentro de un canal es incorporar, son dos reactivos los que forman el MOF. Nosotros lo que hacemos es incorporar, como dice acá, el ácido terestálico, el BDC, la solución la incorporamos en uno de los extremos de la membrana y en la base incorporamos la solución de circonio. Entonces, las especies van difundiendo dentro del canal y muy lentamente, al cabo de un periodo de tiempo, se sintetiza el MOF adentro del nanocanal. No es que sintetizo el MOF y me busco cómo meter el MOF adentro del nanocanal. No, el truco es este, que está publicado, acaba de salir publicado diciembre, sí, es diciembre, salió publicado en las dos materias. De nuevo, Wendy, creo que lo tenemos en nuestra página web, si no, me escribís un mail y con gusto te mando el PDF del paper. Excelente, un último saludo, esta vez Marcos, te envía saludos desde la Universidad Central del Ecuador. Saludos a Marcos, en Ecuador hace mucho que no voy a Ecuador, pero hace bastante tiempo, gente muy linda, muy cálida, muy trabajadora. Yo me la estoy pasando súper bien aquí, Omar, no sé si quieren tiempo para una pregunta más. Yo estoy para cinco o diez preguntas más, no tengo problema. Si digo que sí, es sí, no hago las cosas así. A ver, volvemos de vuelta con Juan Carlos, que fue la primera pregunta, Juan Carlos García. Perfecto. el potencial de cruce del que él preguntó antes, ¿cómo podría esto afectar la cuantificación de los sistemas de los cuales hablábamos, del multiplexi? No, eso te lo puede afectar. Es más, ese potencial te afecta, por ejemplo, es un tema que no hablé en esta presentación, nosotros, estos canales, también se pueden utilizar para convertir energía osmótica, en energía eléctrica. Esa diferencia de potencial, cuando vos calculás la potencia de un nanodispositivo, esa diferencia de potencial te afecta, la tenés que considerar. Esta pregunta que hace Juan Carlos es muy importante, porque a mí también nos pasa a nosotros como reviever, que a veces mucha gente no considera ese potencial. Entonces, ese potencial es importante dependiendo de la aplicación. En el caso del multiplexi, ese potencial lo tenés que corregir, se corrige. De hecho, se corrige. Te comento, hay una firma que también en Estados Unidos es Kisley, directamente tiene un sistema que te corrige ese potencial para hacer la medida y no tener que corregir a posteriori. En nuestro caso, después lo corregimos. En el caso de un sistema multiplexi, tranquilamente se puede corregir desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el tratamiento de la señal, eso no reviste complejidad. Pero sí, quiero decir, como dijo Juan Carlos, que ese es un parámetro que no podés dejar al azar. Ese es un parámetro que tenés que tener con un ojo atento a eso. En este caso en particular, no es tan relevante desde el punto de vista de lo manejamos o se puede controlar, pero a veces yo veo publicaciones donde ese potencial que está remanente ahí es algo que se tiene que contemplar a la hora del cálculo de la potencia del sistema. Pero sobre conversores osmóticos, nanofrídicos, no he hablado hoy, así que quédense tranquilos que no. Oportunidad para otra presentación en el futuro, quizás. Sí, absolutamente. Nada, Omar, pues me voy a tomar la libertad, ya no veo más preguntas, un par de saludos más. esta vez Javier Linares nos saluda desde la Universidad de Lund en Suecia y también nos saluda Nicomedes desde la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá. Así que... Excelente. Suecia conozco estudio hace unos años, Panamá no conozco, le tengo que sumar. Nada, ha sido una gran velada compartir esta presentación contigo, Omar, de nuevo muchísimas gracias. No me queda más nada pues que agradecerle también a mis colegas del ACS por ayudarnos a organizar estos eventos. Antes de terminar pues me gustaría compartir con ustedes para que estén atentos, me voy a tomar la libertad, Omar, de ahora tomar la pantalla y decirles que ya tenemos varias charlas planificadas para el resto del año. Estén pendientes, nos encantaría que se siguieran uniendo a estos eventos para que tengamos esta oportunidad de intercambiar ideas, de discutir y de darnos cuenta de la calidad de investigación que se está haciendo en nuestros países. El 21 de junio ya tenemos a la profesora Dinora Gambino de la Universidad de la República de Uruguay quien nos va a hablar de química inorgánica aplicada al diseño racional de compuestos metálicos con actividad antiparasitaria. El 9 de agosto de este año también vamos a contar con la participación del profesor Diego Solís Ibarra de la Universidad Autónoma de México quien nos va a hablar de celdas solares y LEDS de perosquitas y todo lo que querías saber y no te atrevías a preguntar. Así que pues de nuevo a todos muchísimas gracias por su participación van a recibir un correo con un certificado por haber atendido y haber participado del evento de hoy. Omar de nuevo muy agradecido y bueno esperamos poderte ver pronto en persona y poder tomarnos un café o un buen vino y nada seguir charlando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación fue una experiencia muy linda la pasé muy bien muchísimas cariades por todo el equipo que organiza estas ACS Science Talks y bueno como dije antes cualquiera que quiera contactarme tiene un email en la presentación y para mí va a ser un placer interactuar. Adiós a todos. Adiós. Gracias Omar. Gracias Omar. Gracias, chao. Gracias.